¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Rosy, este es mi primer video y hoy me van a estar acompañando a hacer un cambio de look, el segundo cambio de look que lo he hecho en el video. ¡Vamos! Bueno, ya voy en camino a cortarme el cabello, no estoy segura si voy a querer salir de allí corriendo a comprarme la peluca, pero bueno, ya lo vamos a descubrir. ¡Suscríbete al canal! En el próximo video voy a estar recolorando mi cabello yo misma, así que denme en los comentarios qué color creen que me quede bien y suscríbanse a mi canal, voy a estar subiendo videos de mi día a día y quiero que me acompañen. Yo soy Rosy, ¡saludos!